Me gustan mucho como suena, muchísimo Ah, él va a necesitar por el... No, no, por favor, el retorno, hijo Va por allá, ya está el retorno Todo prendido ¿Vamos? Todo lo que veo, caracas ¿Vamos? Te miro y apago el televisor No hay nada que llame más mi atención Que observarte un carajo Qué linda mirada Todo lo que veo y quiero ver Ay, qué suave es tu piel Puedes quedarte a comer O si no yo, no ves Quedarte a dormir Pero primero no dormimos Nos tocamos un rato Y al rato repetimos Te digo que soy feliz Quiero hacer todo con vos Encerrarme en una habitación Y no salir nunca Cuando hago lo que tenga que hacer Le doy la vuelta junto en un pie Agarro una esponja, vos sabés Y todo esto Lo mundo se muda mejor con vos Mi sonrisa, mi satisfacción Y cuando discutimos No perdamos tiempo Fuera un tornado, pero es algo igual Tengo que irte a buscar Nada me detiene A la hora de verte Te digo que soy feliz Quiero hacer todo con vos Encerrarme en una habitación Y no salir nunca Encerrarme en una habitación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!